Mi hermanita lloró por culpa de Fede Vigevani. El día de hoy conocimos la carpa de Fede Vigevani. Mis hermanitas y yo estábamos muy emocionadas. Pero luego de unos segundos, el miedo se apoderó de nosotras. ¿Qué tal mi infarto? Hasta que entramos a la carpa y todo se veía espeluznante. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Miren nuestras caras. Comenzamos a caminar y los payasos comenzaron a aparecer. Nos asustamos muchísimo, hasta que Estrellita no aguantó más y la sacaron de la carpa corriendo. Pero nosotras debíamos seguir. Y luego de muchos gritos, logramos salir. Mi hermanita estaba bien, pero eso fue extremo. Suscríbete si no le tienes miedo a los payasos. Como yo.